Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Para mí es un honor que nos escuchen. Muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos dejan a través de las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcast y pues en donde llegue este episodio. El día de hoy tengo una invitada muy especial como todos mis invitados. Les platico un poquito de ella como siempre lo hago con todos los invitados que tengo acá en el podcast. Con Healthy Corde yo llegué aproximadamente hace como unos dos años, yo creo que estroleando cuentas, así de que vi yo creo que una imagen muy bonita y la empecé a seguir. Entonces me encantó su estilo de vida, cómo era ella, me identifiqué porque es mamá, me identifiqué porque a la par contaba como muchas situaciones con las que yo de pronto decía, ay a mí también me ha pasado, yo también me he sentido en depresión o también he tenido ansiedad, tiene unas hijas divinas, tiene un gusto por la decoración preciosa. Yo dije bueno, me encanta lo que hace, ¿no? Y luego lo que más me gusta es que cuando hay amigas que me preguntan que a quién pueden seguir en redes, yo siempre les digo, sigan a ella. Y me hablan dos semanas después y me dicen, wow, es lo máximo, qué padre, ¿dónde estaba? ¿Por qué no la seguía antes? Entonces, bueno, Healthy Corde, más bien Cordelia Garza, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí, gracias. Pues muy contenta de tenerte acá, Corde, pues ya di como todo el preámbulo de cómo fue que llegué a ti, pero a ver, cuéntame, cuéntanos más. ¿Quién es Corde, Cordelia Garza? ¿Cómo te gusta que te digan? Bueno, me pueden decir como quieran. La gente me dice Corde, Cordelia. Pues, ¿qué te cuento? Empecé con mi Instagram hace, pues, como cinco años y medio, más o menos. Y, pues, empecé porque yo me mudé de México a Estados Unidos. Estaba, cuando yo me vine para acá, que cuando platico de esto, muchas mujeres que se han ido del país a otros países, a vivir a otros países, se identifican mucho porque cuando yo me cambié, empecé como con, pues, con depresión. Me dio como, ay, pues ya sabes, pierdes un poquito, te sientes como que fuera de tu país, lejos de tu familia. Y, entonces, dije, bueno, ¿qué hago para como sentirme, para ocupar mi mente? Empecé a hacer mil cosas y a mí siempre me ha gustado mucho la cocina saludable. Nunca estudié nada de chef ni nada, pero ese rollo a mí siempre me gustó. Y empecé a compartirlo, primero era una cuenta cerrada. Ok. Pero luego ya decidí abrirla porque ya sabes, ¿no? Las amigas de que es que mi comadre dice y es que la amiga de la amiga dice que si la aceptas. Y dije, ay, ya, X, la voy a abrir. Era súper informal, Tania, súper informal. O sea, mis fotos eran terriblemente malas. Pero como para mí me estaban viendo mis amigas y así, pues, no me importaba. Pero después, bueno, este, se empezó a venir la gente, poco a poco. Empecé yo a compartir, al principio era pura comida. Luego, un día se me ocurrió hablar de, en story, se me ocurrió hablar de mi paso por la depresión. Yo estuve muchos años en una depresión como desde mis 14, 15 años. No recuerdo, o sea, la edad exacta no la tengo, pero es como por ahí. Y un día se me ocurrió hablar de eso. También hablé un poquito sobre las diferencias de aprendizaje. Que yo tengo dos hijas, una con dislexia y otra con déficit de atención. Se distrae mucho y ahí fue donde descubrí que lo heredaron de mí. Y entonces, yo también hablé un poquito de eso. Entonces, la gente se empezó a conectar como también fuera de la comida. Y ahí se empezó a hacer una comunidad como de soporte, de, a ver, no se trata solamente de cuidar tu exterior. Se trata principalmente de cuidarte por dentro y lo exterior solito empieza a entrar en armonía. Y así se fue convirtiendo en una plataforma que la verdad, cuando me preguntan, ¡Ay, ¿tienes trolls? Te lo juro que no. O no los he visto o a lo mejor sí están, pero no los he leído, pero no tanto. Siento que es una comunidad que somos, la mayoría somos mujeres. Hay hombres que me caen increíble. Pero la mayoría somos mujeres y todas tenemos esto en común de que no siempre nos hemos sentido bien por dentro. Claro. Y yo creo que es parte de la conexión que la gente tiene contigo, Corde. Porque, pues, definitivamente yo llegué a ti así, de esa manera. Y hubo una conexión que fue de que, ¡Ay, bueno, me gusta cocinar igual! O me gusta cómo se viste, o me gusta lo que cuenta, etcétera. Entonces, yo creo que esto también puede ser a lo mejor como un naranjazo para alguien que se quiera empezar a dedicar a esto, porque conmigo constantemente se acercan y me dicen, ¡Es que cómo le hago para aumentar de seguidores o para crear una cuenta de Instagram! Y yo, ¡Híjole! Pues es que sé tú, tal cual. O sea, ahorita también con todo el boom de bloggers, influencers y todo lo que hay, siento que mucha gente trata de imitar a alguien o porque me regalan o porque me dan. Y creo que parte de lo que a ti te caracteriza es que no has dejado de ser tú nunca, desde el día uno que iniciaste. Sí, exacto. Pero a mí también me hacen mucho esa pregunta. Y sobre todo ahora que empezó esto de que estamos en casa, como que mucha gente quiso, quiere empezar. Y me dicen, ¿Cómo lo hiciste? Es que no hay, nunca, de hecho, me invitaban al principio mucho a, ¡Oye, pones 10 mil pesos y somos 20 mujeres y entonces entre todas nos vamos a recomendar! Y yo decía, pero es que, o sea, yo nunca pensé de que yo quiero llegar a 50 mil, a 5 mil, a 3 mil. O sea, yo lo que quería era como, pues compartir lo que yo estaba viviendo y siempre fui como si estuviera en un café con una amiga. Claro, claro. O sea, no creo que existe una fórmula más, y también pienso que la vida misma es así. O sea, si tú eres tú, las cosas van bien. Claro, empiezan solitas como a fluir, ¿no? Es parte como natural. Si tú estás bien, todo, todo se acomoda. Y eso lo reflejas, Cordete. Digo ahora, me gusta a mí como intuirme muchísimo en las situaciones. Comentas que pasaste un problema de depresión. ¿Y cómo fue? O sea, ¿fue a depresión a raíz de algo familiar, personal? ¿Y cómo fue que lograste salir de eso, por ejemplo? Sí, mira, no, no, la verdad no empezó por algo. Yo vengo de una familia muy bonita. Somos tres hermanas, yo soy la más chiquita. Mis papás es un matrimonio que tienen 50 años juntos. Crecí en una casa con una familia de, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, súper grande, llena de primos. Como que una comunidad muy, muy unida, ¿no? Mi depresión fue, yo lo atribuyo que, bueno, una parte yo creo que mi diferencia de aprendizaje en la escuela sí fue un detonante de que mi autoestima bajó mucho. Y te lo digo porque tengo hijas que están viviendo un sistema escolar completamente al que yo viví. Gracias a Dios les tocó una mamá que lo vivió y que se dio cuenta que, y que no lo permití, que, que, porque por ejemplo, mira, yo iba a la escuela y siempre fui la burra, siempre fui la que no sabía leer bien, la que, entonces siempre como que desde muy chiquita se me apuntó. Y se me metió en mi cabeza lo que los maestros decían, esta niña no puede, esta niña no sé qué, ¿me entiendes? Ya. Yo creo que una parte fue eso y otra parte fue químico. Ok. Porque mis tristezas sí eran sumamente abismales. No, nunca pensé en quitarme la vida ni nada de eso, gracias a Dios, pero sí mi tristeza era todos los días. Y hay veces que no entiendes por qué, o sea, porque hay muchos tipos de depresiones, entonces la depresión no surge por algo, hay simple y sencillamente que de pronto, de un día para otro, entras a un mood y no sabes por qué estás triste, no sabes por qué lloras, no sabes nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues imagínate, me llegó la depresión en una edad en la que es lo máximo la edad de los 15, 16 años, yo me sentía muy triste, tenía un grupo de amigas que sigue siendo mi mismo grupo de amigas que nos queremos muchísimo. Y bueno, yo me distraía pues con la vida, ¿verdad? O sea, salía a los 17, iba al antro, hasta que después mi mamá fue un gran pilar, una, y yo siempre se los digo porque muchas mamás me dicen, es que mi hija está pasando por algo así, y yo siempre les digo, no la tires a loco, no piense, o sea, no digan, ay, es que es una teen, es que si ves que esto está escalando, agárrala de la mano y ayúdala. Mi mamá me agarró de la mano desde el día uno, y eso también, que había gente, miembros de mi familia que no me ayudó, o sea, creían que era por teen o por chiflada o por lo que tú quieras, ¿no? Y fui a ver a muchos doctores, a muchos psicólogos, psiquiatras, me quedé con el psiquiatra número 7, o sea, pasé por todas las oficinas, este, y el número 7 me ayudó muchísimo. Pero, yo te voy a decir algo, yo creo que no es que el número 7 haya sido mejor doctor que los otros es, lo que pasa es que yo no estaba en ese estado de aceptar que algo estaba mal, y no, o sea, no estaba en, 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 consciente de que quería, necesitaba yo ayudarme a mí. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando yo llegué con ese doctor, yo ya estaba cansada, yo ya estaba harta, ya había tomado decisiones en mi vida que me habían hecho, como también, hundirme más, porque cuando tú no estás bien, tus decisiones son súper nubladas, y entonces cometes más errores, es toda una cadenita, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con él, yo ya estaba muy harta, y dije, o me aviento el lodo, y me encharco, y me enlobo toda, para después enjuagarme, y tener esta vida que necesito, y quiero tener, o voy a estar así toda mi vida, y tengo 20 años, porque llegué hasta los 21, sintiéndome así, y dije, no, o sea, me faltan muchos años por vivir, no voy a querer vivir una vida así. Entonces, decidí conocerme, que al principio es muy difícil conocerte, porque te quitas esa, ¿cómo te diré?, como traje de víctima, y te responsabilizas de lo que tú eres. Y al principio es muy pesado, pero es lo más liberador que he hecho en mi vida. O sea, siempre les digo, amigas mías, que ahorita están pasando por momentos difíciles, les digo, es que aviéntate. Cuando le des la vuelta a la página de ese capítulo de tu vida, es increíble lo que sigue. O sea, nada más hay que tener los pantalones, por no decir otra palabra. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, por ejemplo, Corde, yo me identifico mucho contigo, porque yo a través de este podcast, pues yo literal también cuento mi vida, ¿no? Entonces, yo les decía, primero, soy fan de las terapias. O sea, yo creo que todos, en algún momento de la vida, o si no es que para siempre, debemos de tener un terapeuta o un guía que nos vaya diciendo por dónde, porque solos no podemos, ¿no? Entonces, yo también me acuerdo que pasé por miles de terapeutas, y al final, cuando me quedé con la última, fue porque yo ya iba con un chip diferente. O sea, me comprometí a mi cuidado, no solamente de mi cuerpo, sino de mi mente, sino de mi entorno, de mi familia, porque cuando nosotros pasamos por situaciones de tristeza o de depresión, no solamente nos dañamos a nosotros, dañamos a nuestro alrededor. Entonces, yo, o sea, ahí a mí me cayeron muchos veintes cuando llegué con la última psicóloga y dije, ok, me voy a comprometer a ser una mejor versión de mí misma, poco a poco, porque también es un proceso. Es un proceso, y yo, la gente me dice, bueno, y entonces decidiste, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, o sea, decidí, pero tuve picos padrísimos, pero luego un pico que bajaba, estaba en el que me volví a sentir muy mal, y quería tirar la toalla, y tiré la toalla, y regresé a levantar la toalla. O sea, no es esta historia que uno, que te pintan de que sí, y entonces, en estos videos de YouTube de, y yo fui, y renací. No, o sea, la realidad es que es un proceso en el que tienes que subir, bajar, subir, bajar, tener, estar consciente de que así va a ser, y que vas a luchar, porque es una lucha, y un día lo logras. Ahora, yo soy, yo tengo, ya me he llegado a conocer mucho, y tengo un cerebro que tengo que, la vez pasada lo subí en Instagram, o sea, dije, a ver, yo tengo un cerebro que siempre tiene que, tengo que traer la rienda en la mano, porque si yo suelto tantito, es como un caballo que se desboca, mi cerebro es, se va, se va, se va. Entonces, yo tengo que trabajar diario en mí, en mantener la calma, en no sentir estrés, en, en, hay días que me levanto, y me levanto con angustiado. O sea, me acabo de levantar y digas, ya tengo apretado aquí en el pecho, y estoy angustiado. Esos días, es cuando yo ya sé que tengo que ser más estricta, porque también es una parte, es una disciplina, lo llamo yo. O sea, tengo que, ese día no veo noticias, ese día, pues a lo mejor no voy a querer hablar con algunas amigas que quiero mucho, pero que me embolan un poquito la mente, cuido más con quien hablo, trato de hacer un poquito más de meditación, un poquito más de yoga, me quito un poquito la cafeína ese día. O sea, ya vas entrenándote a qué es lo que a ti te funciona. Ahora, lo que a mí me funciona no quiere decir que a ti te funcione. A lo mejor tú eres, no, yo necesito irme a nadar y por un martini. Ah, bueno, o sea, ya encontraste cuál es lo que a ti como que te ubica un poquito. No, o sea, porque la gente me dice, bruto que ya estás bien. Todos los días trabajo para estar bien. No es de que ya pasé la prueba y ya soy la estatua de la libertad. No, todos los días tengo que jalar para sentirme bien. Claro, totalmente. Fíjate que hace ratito compartí que iba a entrevistarte, bueno, que ibas a estar en el podcast y tengo una cantidad de preguntas impresionantes que ahorita te las voy a poner, pero una de ellas es, ¿cómo es que hace ver que todo fuera tan fácil o que todo es tan fácil? Es una de las preguntas de una de las chavas. ¿Por qué la veo y para mí todo es tan fácil en ella? Y yo, ok, o sea, yo vi la pregunta y dije, ok, pero no creo que todo sea tan fácil. O sea, como bien lo dices, es una lucha diaria de todos los días. Y hay días en los que digo, qué padre estuvo mi día de hoy, muy fácil, como dicen en la pregunta, pero hay días en los que es pesado, es pesado. O sea, por ejemplo, en esta pandemia he perdido dos seres queridos en los que no pude despedirme. Porque una era sumamente cercana a mí, la otra era una tía que adoraba, que de hecho ella fue muy importante, fue importante en toda esta juventud que tuve con depresión, porque yo me deprimía y entonces ella tenía una casa en Valle de Bravo. Y yo le decía a mis papás, me quiero ir a casa de Valle de Bravo con mis tíos, ándale, vete. Y yo me iba y me instalaba ya con ella dos, tres semanas. Y hay días en que son sumamente difíciles y también hay días, que esto lo quiero comentar, en que todo está perfecto y yo no me siento bien. Todo está bien en mi casa, todos tenemos salud, tengo comida, los árboles de mi casa están hermosos, mis papás están bien, mis hermanos están bien, mis sobrinas bien, todos estamos bien y yo me siento mal. Y ahí es cuando tengo que usar estas herramientas que la vida me ha enseñado y que es lo que te decía ahorita, pues es cuando me recojo un poquito, me doy permiso de llorar. Para mí es súper importante sentarme a llorar y si no tengo, porque me dicen y si no te salen las lágrimas, ¿qué haces? Pongo The Notebook y me pongo a chillar. Y sientes que la cubeta se te vacía y entonces vuelves a, pasa eso, la tormenta y vuelves. O sea, no todo es fácil, lo que pasa es que trato de todos los días trabajar en mí, pero no todos los días es fácil ni todos los días me siento bien. Totalmente de acuerdo, me pasaba lo mismo hace días platicando con mi mejor amiga, yo andaba, ya sabes, en esta cuarentena en un mood fatal, lloraba por todo, súper sensible. Me dice, pero ¿por qué? Si todo está bien, si va bien tu trabajo. Y yo, sí, pero no sé, pues hay días, hay días en los que tienes que regresar como a ese balance, buscar esas herramientas, lo que te haga sentir mejor. Y pues apapacharte, ¿no? Darnos como esos autoabrazos solitas, porque también muchas veces esperamos que alguien más nos los dé. Y a lo mejor ese abrazo lo necesitas tú solita para ti mismo. Exacto, y ¿sabes también qué pienso? Que ahorita lo comentaste tú. Para que, por ejemplo, yo tengo dos hijas y son de edades dificilonas, porque una va, la cota cumple 10 años ya es el lunes y Carola va para 13. Y, por ejemplo, la de 13 está entrando en esta edad en que se compara y que si estoy bonita, que si no estoy bonita, que si mi cuerpo, que si, ya sabes, o sea, las niñas pasan por esta onda que está difícil. Y una de las motores que a mí me impulsa a poner tanta atención en mí, en echarme tantas ganas, es porque yo necesito que mis hijas, si voltean a ver, o sea, que dejen de ver la pantalla y se pongan a ver lo que está alrededor de ellas, Es que les vean a una mamá que se echa ganas, ¿sí? Porque, por ejemplo, Carola, ella está pasando por esta etapa que es de los teens, la etapa de la preadolescencia, y, pero ella ve que yo me levanto, escucha de lejos esta música de que sabe que no puede entrar a decirme nada porque estoy en mi meditación, sabe, luego escucha reggaetón y sabe que estoy sudando, y luego sí me explico y entonces ve que trato de alimentarme lo mejor que puedo, sabe que para las 10 y media de la noche no me puede, que para mí es muy importante dormir temprano, y le explico por qué, y entonces sé que el final de si ella llega hasta en un momento difícil es, su pilar que soy yo, encuentra una estructura de qué hay que hacer para estar en centro, ¿sí? Yo creo que me ha cambiado mucho el chico desde que fui mamá, y más yo creo que soy mamá de mujeres, porque me ha hecho también soltar muchas cargas que las mujeres traemos, también traemos unas cargas, ayer me decía Constanza, qué padre ser hombre, ellos pueden estar fachosos y sin pintarse, y yo no, 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 tú también puedes estar fachosos y sin pintarte, cuál, qué padre los hombres, o sea, no tienes por qué estar hecha una queen todos los días, o sea, y me decía así, ¿verdad? O sea, esas son cargas que la sociedad te va, o que la tele te va implementando de, ay sí, el hombre bien padre, o sea, nada más se peina y uno tiene que hacerse el rulo, no es cierto, o sea, reláctate. Claro, claro. Entonces, pues así te digo, ya me fui. Oye, Jorge, me encanta que estés platicando de todo esto conmigo, y bueno, me imagino que una vez que a lo mejor tú encuentras este balance, ya que deciden tu familia y tú mudarse a Dallas, ya obviamente empiezas a voltear alrededor y te ves como llena de todas estas cosas, es cuando una, aceptas la situación y comienzas a disfrutarla, y como tú bien lo dijiste hace unos minutos, ya cuando aceptas todo eso, todo comienza a fluir, entonces comenzó a fluir el blog, sé que hiciste un libro con un exitazo, y que sigues compartiendo recetas, acabas de llegar a los 100 mil seguidores, y todo es a raíz porque aprendes a aceptar esa situación y te acoplas, ¿no? Y ya dices, bueno, que sea lo que tenga que ser y a fluir. Exactamente, fíjate, es que siempre he pensado, y a veces es bien difícil, porque uno, es que uno, una cosa es que uno cree unas cosas y otras que las pongas en práctica, pero cuando yo me, nos mudamos para acá, yo todo el tiempo, como un año, que te digo que fue un año muy difícil para mí, yo decía, ay, pero es que yo quiero estar allá, y es que, chin, para que me venía, y mis amigas, y no conozco a nadie, y hasta que un día dije, oye, ya pasó un año, sigo llorando por algo que no va a cambiar ahorita, voy a disfrutar en donde estoy, y voy a hacer algo que me entretenga. Y es increíble cómo van sucediendo las cosas, cómo la vida te va poniendo la puerta, que tiene que ser abierta por ti, es importantísimo aflojar el cuerpo, que es igual para mí, o sea, suéltate, ¿verdad? O sea, deja fluir las cosas, y estamos donde tenemos que estar, cada uno de nosotros, o sea, está perfecto así. Exacto, hace días también leía eso de la cuarentena, ¿no? Porque ahorita muchos como que nos quejamos de la situación en la que estamos viviendo, y realmente debemos entender que en la situación en la que estemos, ya sea solos, en pareja, con nuestros hijos, divorciados, en depresión, es la situación en la que tenemos que estar en este momento y aceptar, y sobre todo encontrar como el aprendizaje, o sea, me queda claro que tú lo aprendiste en su momento, y supongo que todos los días sigues aprendiendo muchas otras cosas. A mí esta cuarentena me hizo aprender tantas cosas, fíjate, la esposa estaba brincando con una amiga y le dije, fíjate, yo me creía una máster para manejar la ansiedad, ya me creía yo una máster, que podía dar clases y no sé. Cuando vino esto, la vida me dio el cachetado, donde no, máster ni madres, o sea, me empezaban a dar unos cuadros de ansiedad, que, pero estuvo muy padre, o sea, estuvo muy bien que me dieran, porque me hizo como entrar más, todavía más, o sea, adentro de mí, o sea, fue como que dije, wow, no estaba tan picuda como yo pensaba, sigo en pañales. Y retomé toda esta pasión que me ha dado a mí por los libros de crecimiento personal, empecé a indagar más, me inscribí a estos cursos, que hay mil cursos ahorita online, masterclass, y bueno, ahí voy, pero, y también otra cosa, el perder personas muy cerca de ti te hace valorar cada milímetro de tu salud, de tu respirar. A mí, ha habido días difíciles, y ha habido días fáciles, pero lo que sí es que cuando pase todo esto, a mí me ha dejado gran aprendizaje sobre mí misma, sobre mis hijos, y sobre mi esposo, porque, pues, no hay tanto tiempo de estar tanto tiempo juntos. Y ahora lo están, y fíjate que esa era como una de las preguntas que me hacía acá, pues, tus seguidoras también, tengo muchísimas, por de que Bárbara te aman, pero, por ejemplo, uno, este, era de eso, de que, a ver, comidas que no te den ansiedad, comer por ansiedad, y cómo lidiabas con tu ansiedad, ¿no? O sea, tengo muchas preguntas así, esa es una de ellas, pero bueno, creo que ahorita ya nos has dado la respuesta, no sé si en comidas tengas alguna respuesta para ellas. Bueno, mira, a mí lo que, cuando no como muy bien, que también en esta cuarentena he tenido mis días de pura comida de restaurante y galletas, y porque tuve unos días de unas ansiedades fuera de control. Wow. Y yo sé que a mí me desata mucho el no tener, el no comer bien, me desata la ansiedad no comer bien. Entonces, sí decidí, empecé a comerme mis emociones, literalmente me estaba comiendo las emociones a base de muffins. Ajá. Entonces, para mí la comida, si es bien importante, a mí la azúcar refinada me la dispara muchísimo, entonces trato de cuidarla lo más que puedo. No te puedo decir que no la como, porque soy un amante de la comida en general, la que te nutre y la que no te nutre tanto. Entonces, obvio que el domingo estaba feliz viendo mi Netflix con mi pizza hot, feliz, ¿verdad? Pero trato de que la mayoría de mi alimentación sea súper saludable. Hay un balance y creo que también es una de las cosas que constantemente tú mencionas, de que, a ver, yo me echo mi helado de chocolate o mi galleta de chocolate si quiero, pero pues también tengo ese balance que el lunes hago miditos de jugos, de ensaladas o lo que sea, ¿no? Es mantener, es saber identificar qué tipo de comida sí y qué no y cuándo también. También, exactamente. Ahora, Cordi, mira, vamos a empezar con las preguntas porque tengo un chorro, te digo. Claro. Estas se repiten varias. Una, ¿cómo logras seguir siendo auténtica? Y otra que se le junta más o menos es, ¿cómo logras que sea adictivo verte sin mostrar tu vida social y tu familia en redes? A ver, repíteme, ¿cómo es que hago que sea adicto y qué? Dice, ¿cómo logras que sea adictivo verte sin mostrar tu vida social y tus redes, a tus hijas, perdón, y a tu familia? Bueno, pues lo de adictivo no sé. Muchas gracias, que sientes adicción a verme. Pero yo cuido muchísimo mi vida personal y mi vida social también. Es algo que es mío. Siento que esa línea para mí es importantísima porque los que están alrededor de mí son individuos, que son separados de mí. Hay gente, por ejemplo, mi esposo es opuesto a mí. Yo soy de muchos amigos, él es de pocos amigos. ¿Y cómo logras el balance con tu esposo, por ejemplo? Él, por ejemplo, no le... y es una parte importante, muy importante de mi equipo. O sea, él trabaja conmigo, él me ayuda mucho con toda la parte de ventas, de marketing, muchísimo, pero no le interesa para nada la pantalla. Es más, no tiene Facebook. Es de ese tipo de seres humanos que no tiene redes sociales, que no le importa. Nada más tiene Twitter porque le encantan las noticias, ahí sí. Ok. Pero es un hombre que me casé con él por eso. Es un hombre que me deja libre 100%. Entonces, él ama que yo soy extrovertida y que agarro la cámara, pero a él no le gusta y yo también lo respeto muchísimo. Mis hijas, Constanza es sumamente... ama la cámara desde el día uno que nació. Soy su fan. Y ella todo el tiempo quiere hornear y Martes, por favor, quiere hornear en tu cámara y yo no, estoy viendo una película, hoy no. Y Carola es más como su papá. Y yo necesito que ellas se sientan siempre muy a gusto y mis amigas también, que ellas se sientan a gusto, que cuando están conmigo no sientan esa tensión de que voy a ponerles en la jeta a la cámara. No. O sea, eso no se comparte y si lo voy a compartir, les digo, me dejan tomar un video de la mesa que estamos todas, nada más se van a ver sus manos. O si se ve tantito la cara de mi amiga, le digo, se ve tantito tu cara, ¿te importa? Sí, lo quito, no, lo pongo. Ok. Pero, y también creo que si salgo a una fiesta, a un viaje con amigos, a esquiar, no sé, tengo que disfrutar el momento, no puedo estar blogueando todo el tiempo. O sea... Y eso creo que la gente también lo tiene que entender, porque por ejemplo, ayer, yo ayer me enfermé de vómito y así, entonces ayer no posteé nada. Entonces la gente, ¿dónde estás? Y así yo, oigan, pues estoy moribunda literal, o sea, hoy no puedo postear nada. Entonces, pues yo creo que sí hay como una línea muy ligera que creo que la gente debería como de respetar un poco en ese sentido. Me pasa igual con mi hijo Leo, que hay días que quiere grabarse y hay días que no. Por ejemplo, hay campañas que yo firmo con marcas que sale mi hijo y hay un día que le hablo a la marca y le digo, no quiere una foto, ¿cómo le hago? O sea, no quiere. Sí, igualito yo. Yo no forzo nada. Y hay días en que estoy sumamente feliz y no subo nada y también me escriben y yo, no, pues es que estoy tipo literalmente leyendo y viendo películas todo el día en pijama. No, no. Pero estoy bien, o sea, no sé. Qué padre. Mira, tenemos más preguntas, Corde. Una, hay muchas que se repiten diciendo, ¿qué onda con su cara glow? Que nos compartan todas sus recetas. Y tips. Pues mira, me cuido mucho la cara, tomo mucha agua y yo siempre les he recomendado que es mejor, gastas menos, al final gastas menos con un dermatólogo que comprando todas las cremas de las bloggers. Totalmente. Yo tenía estos jabones carísimos y no sé qué carísimos y no sé qué. Y mi dermatólogo me dijo, a ver, quítate todo esto. O sea, con este jabón, con esta crema, con este suero, tenemos. Y es mucho más barato. Entonces, y también lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti porque yo soy sensible con tantita brasa y tú a lo mejor eres seca. O sea, es un órgano la piel. Hay que ir con un doctor si no te encanta. Trato de cuidármela mucho. Tuve acné, como cualquier chavita. Luego tuve acné, mis embarazos terriblemente, mucho acné. Entonces, yo tengo una piel que tiende a batallar. Tengo que ir siempre a dermatólogo. Sí, qué padre, qué padre respuesta. Porque a mí también me preguntan, ay, la recomiendo. Y yo, pues a mí me sirve. Pero pues primero tú ve a una consulta con derma, ¿no? Entonces, eso es lo más correcto. Ahora, hay varias. Una, ¿cómo comenzar a comer más sano? Y dos, ¿qué hacías antes de tu blog? Que si alguna vez fuiste godín. Fíjate que, bueno, primero, ¿cómo comenzar a comer más sano? Yo creo que poquito a poquito. Porque si empiezas de sopetón vas a aventar la lechuga por un lado y vas a decir, ay, no, ya, te vas a hartar. Dale poquito a poquito. Sé paciente contigo y ven adquiriendo los hábitos poco a poco. Y godín. Bueno, he sido godín. Sí, trabajé con el DIF Tamaulipas un tiempo. Yo era la asistente personal de la directora del DIF. Es un trabajo increíble porque es humanitario. Es algo que amo. Y, pues nada más. Ah, no, es cierto, también trabajé un poquito en Actinver. Que, oye, soy malísima para los números, pero ahí estuve un ratito. Y no, ya, no creas que mucho. Oye, mira, hay otra pregunta que me encanta, acorde que es, ¿cómo ir contra la corriente en círculos familiares y cercanos cuando juzgan en lugar de apoyar? Porque tú también siento que te has caracterizado por eso, ir contra la corriente en muchas cuestiones y eso está bien padre. Pues mira, híjole, es que primero, o sea, no te puedo decir que no te importe. Porque yo creo que la base de todo eso es reconstruirte tu autoestima. Si tú estás segura de lo que tú crees, de tus sueños, de tus anhelos, de tu toma de decisiones, de quién eres y de quién no eres, cuando alguien viene y te dice, ay, no, es que ingas tú, pues no es, llega un momento en que la opinión rebota. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer mi libro junto con Marcela, una persona sumamente famosa, con una carrera muy buena, este, me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo que hagas un libro porque las ventas es difícil y me fue todo lo contrario. ¡Wow! Entonces hay que confiar en tu instinto. ¡Claro! Y apuérdate que no sabemos cuánto vamos a vivir, ¿no? Vivas para los demás, no es justo. ¡Qué aburrido! ¡Claro! Me encanta eso. Corde, a ver, dice, este, una, ¿cómo lograr la paz con tu cuerpo? Creo que también este es un tema importante, o sea, porque supongo que tú lo has logrado, digo, constantemente, pues nos muestras la comida, nos muestras tu rutina, sé que de pronto has dicho, ay, es que hay veces que me cuesta hacer ejercicio, pero pues es parte de los hábitos que tú has hecho, este, pues en los últimos años, ¿no? Mira, la paz con la comida, porque yo lo pongo junto con pegado con el cuerpo porque tenemos un serio problema las mujeres con eso. Yo, yo, un día, literalmente me cansé, yo me cansé, yo me cansé de estar queriendo estar más angostita como la de la revista, o más las piernas más largas como la amiga, o sea, un día dije, ay, ya, o sea, necesito querer, quererme, aceptarme, y empecé, me han ayudado un montón las afirmaciones, me han ayudado un montón el cuidarme, porque si ya te cuidas, estás segura de que estás haciendo lo humanamente posible para estar bien, y que como estés, está increíble. Yo creo que es más un trabajo interno que, que no tiene que ver con lo externo, porque si te pones las boobies, te respinga la nariz, tu, tu inconformidad contigo no se quita. Lo digo porque me he operado las boobies, y he, de la cara no me he operado nada, pero me he puesto, me he reconstruido las boobies después de mis hijas, y obvio que es, es de adentro, tu aceptación, no tiene nada que ver con ninguna cirugía, ni con pintarte las greñas, ni nada de eso, o sea. Claro, totalmente. Pero las afirmaciones son increíbles. Oye, este, ¿y a quién escuchas cuando meditas, por ejemplo? ¿Algo que nos puedas recomendar de apps o bien de meditaciones guiadas? Fíjate, yo tengo una lista en Spotify que se llama Healthy Corde Medita, ahí tengo mis meditaciones favoritas. Ok, muy bien, Corde, es que aquí estoy también con la señora que me ayuda, si ya sabes, multitask. Oye, este, Corde, a ver, una pregunta más, bueno, dos. Este, ¿cómo encontrar tu propósito profesional? Híjole, pues es que yo lo encontré por accidente. Yo creo que esa es la verdad, porque no te voy a contar la historia de sí, hice esto, ¿no? O sea, lo mío fue accidente, yo jamás en mi vida me imaginé que yo iba a estar haciendo lo que hago. Al principio, después sí dije, esto es, porque hasta el momento sigo sintiendo que no es trabajo. Y ahorita ya es trabajo para mí, pero en mi interior no lo siento, lo disfruto muchísimo. Pero yo creo que es donde más, el propósito está donde más te sientes vivo. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me hacen sentir muy viva es servir a la gente. Y al principio la gente me decía, es que ¿por qué regalas tus recetas? O sea, ya véndelas. Y yo es que de verdad me llenan a mí esos mensajes que me dicen, tú me has ayudado en esto, tú me... A mí eso es mi paga. O sea, me siento realmente muy realizada con los mensajes de Chavas de, me has ayudado a sentirme mejor conmigo misma. Entonces, no sé. Es que yo creo que es parte de, ¿no? De como ir haciendo las cosas y yo creo que, o sea, como lo dices, hazlo, aviéntate y conforme vayas haciendo, pues vas encontrando tu propósito de vida. Así es. Corde, por último, tengo muchas preguntas diciendo que qué onda con tus vajillas, que dónde encuentras todo, que cómo decoras tan bien, que dónde das tips y así. Todo el mundo quiere saber. Gracias. Bueno, mira. La decoración, pues, es que me... A mí me encanta pintar y decorar y todo lo que tenga que ver con la creatividad. La decoración realmente lo hago porque me encanta. Tips, pues, no sé dar tips porque no soy decoradora de interiores. Y, pero me encanta que les guste. Y vajillas, bueno, se me hace que te pregunten por la pared de platos que tengo en mi oficina. Me encanta la tienda Antropo. Es que hay mil tiendas que me gustan online. Y también voy a bazares cuando viajo. Me encanta ir a bazares. Y encuentro estos platos así antiguos. Y lo compro y lo cuelgo y... Pero me encanta Antropology. Me encanta... En Amazon venden increíbles. O sea, en Pianguis. En todos esos lugares venden muy padres. Sí, hay muchos lugares. Pues, qué padre porque eres inspiración para todas. No sabía que ibas a bazares. Un día que vengas a Monterrey, vas al de Mi Closet, a Tu Closet, que es un bazar que hacemos por acá también. Claro, me invitas y feliz voy. Corde, pues de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Creo que una vez más nos queda claro que eres la Corde tal cual que vemos en redes. Y eso de verdad es que se agradece. Porque ahorita con tanta pose, con tanto blog, con tanta cosa que tenemos no solo en Monterrey, sino en el mundo. Es bien difícil mantenernos dentro de ese balance y dentro de esa paz que muchos hombres y mujeres estamos buscando al final del día. Entonces, se agradece que personas como tú aporten tanto contenido positivo y real. Porque no cualquiera lo hace y sobre todo lo mantiene. Ay, eres un amor. Muchas gracias. Estoy feliz de conocerte en pantalla ahora sí. Y de que me hayas invitado con tu audiencia. Oye, Corde, última. ¿Tu libro qué onda? Muchos me preguntan del libro. ¿Va a haber como un restock del libro? Fíjate que ya no. Ok. Este libro fue un éxito y estoy bien agradecida. Pero ya me estoy centrando en otros proyectos que les van a encantar. Pero ya quedan bien poquitos. Mi página está a la venta. Y ya no se van a reimprimir más. Pero les voy a tener muchas sorpresas que van a amar más. Van a amar más. Para que te sigamos entonces en Instagram. Y recuérdame por favor tu página también para poder... HealthyCorde.com Y en Instagram HealthyCorde. Perfecto, Corde. Pues muchísimas gracias de verdad por esto. Por este tiempo. Sé que andas en casa con tus niñas. Y haciendo mil otras cosas. Pero de verdad no sabes lo mucho que te lo agradezco. Y pues seguimos en contacto aquí a través de redes. Para seguir compartiendo puras cosas bonitas. Ay, muchas gracias. La agradecida soy yo. De verdad. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Corde. Te veo pronto. Bye. 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 Bye.